Yo, se reporta Mr. Clean, exclusivo para Hannover Music. Lo más picante, lo demás tan de naranja. Y es que fue Mr. Clean. No soy el cherry, bajé clean. En mi bolsillo hay un cojín. Soy más freco que el Iterín. Soy empleado en mi bing-bing. En las X mío suena bing-bing-bing. Menor la que del fuyín. Pa' tú poner ese culo tuyo en mi sillín. Tuve que hacer una dieta, estaba gordo como bullying. Los cuartos del sonata, me los vertí en un bling-bling. Amarillas como la prende lo king. Los altitas del movimiento, nada más me llevan cadena y bailarín. Mucho flow, pero tú no rapeas no en chín. No me aguantan en el ritmo, con los versos soy el fin. Me paro en mi virtud, estoy bendecido por el balbú. Eso vale más que tú y que to' tu ropa, ropa y jean. Los capos quieren mi pin, las mujeres me hacen cita. Me conoce ahorita y ya quiere que se lo meta. Tu marido prive en freco, no me importa que lo sepa. Si me pregunta por ti, le voy a decirle, tuve que romper esa creta. Y tienen un food de mis enemitas, de naranja. Eso yo lo sé, se la pasan hablando de mi, tan de naranja. Eso yo lo sé, tan de naranja. Tan de naranja, tan de naranja. Millonario yo, millonario, ¿con quién ando? Si esto fuera el cine, entonces vengo siendo Rambo. Tú no corre igual, ya tú estás sonando blando. Parece que se te jodí en la suspensión del Lambo. Nunca otra con clase, sigo destilando. Llego el profesor al aula, sigan estudiando. Mucho viaje, mucho party, estamos facturando. En el cine cero grande que la estoy echando. Tengo una colon y una vene, estoy depurando. Yo no salgo de tu boca, sigan blasfemando. Recuerdo que en un tiempo atrataban, subestimando. Llegué, le penetré, demostré y me están admirando. En la libreta de Pablo, lo estoy anotando. Grande como Pedro y el aro que estoy quemando. Muchos sucurucos en la calle que están sonando. Yo no paga ni huayra, negro, me estoy desplazando. Amigo, tu surucu. Y tienen un food de mis enemigos, tan de naranja, eso yo lo sé. Se la pasan hablando de mí, tan de naranja, eso yo lo sé. Y tienen un food de mis enemigos, tan de naranja, eso yo lo sé. Se la pasan hablando de mí, tan de naranja, eso yo lo sé. Una novia nueva, una guagua nueva. Ando con lo mío pa'l que se pase, se la beba. Se día encendido con una fogata en medio de la noche. Tú el que tenga el cinturón suelto que se lo abroche. El agua deja caer por tuta de fantoche. 24 calobroches conduciendo el coche. Con entrevista más ranqueo que Chucky Town. Demasiado potencial, no aguantan el pao. Los que suenan viejos pa' mí tú están descolao. Así que sientan el olor de este café que está colao. Robándome el hong, el negro vino más primón. El bate barribón, clásico el adobón. Blanco el tiburón, el barrio se puso fojón. Yo soy el que sube el tron haciendo las cifras de tron. Y tienen un footre mis enemis, tan de naranje, eso yo lo sé. Se la pasan hablando de mí, tan de naranje, eso yo lo sé. Tan de naranje, tan de naranje, tan de naranje. Y tienen un footre mis enemis, tan de naranje, eso yo lo sé. Se la pasan hablando de mí, tan de naranje, eso yo lo sé. Una novia nueva, una guagua nueva Ando con lo mío pa'l que se pase, se la beba Tengo guagua, Rochi Que lo que guagua, ahí está bien lo